Narritito Azbura, precandidato presidencial por el Partido Nacional, nos acompaña y le agradecemos porque es de las pocas entrevistas que hemos logrado por parte del señor Usted acá en el sector del Distrito Central. Le consultamos cómo avanza este tema del Consejo Nacional Electoral que es aquí, donde está ahorita, podríamos decir, el balón en juego. Buen día. Buenas tardes, hola papito, espero que esté bien, tu familia, todos con salud, bendecido. Bueno, yo puse un tuit ayer, pero ahí fui claro, ¿verdad? El artículo 55, voy a agregar esto, que no lo decía el tuit, porque el espacio es muy corto. El artículo 55, bien claro, dice que son los tres consejeros los que deben tomar la decisión, quién debe presidir y poder así, poder gobernar los siguientes cinco años. Ahora, ¿quién a su punto de vista tiene que ser el concejal presidente en las internas o en la general? No, mire, esto no es ninguna intromisión de nadie, estos son ellos los que tienen que decidir. Aquí no es que va a venir Sutano, Mengano o Tito a decir quién es el que va a presidir, son ellos los que tienen que tomar una decisión y ver qué es lo que mejor le conviene a Honduras. Son los tres que tienen que tomar la decisión, así lo dice la Constitución, así lo dice el artículo 55. La situación en este momento en el país, usted que está recorriendo el país a nivel nacional, ¿qué le dice la gente? La gente lo que anda buscando es trabajo, una oportunidad de trabajo. El esposo está sin trabajo, la esposa está sin trabajo, los hijos están sin trabajo. Entonces, tenemos una migración enorme hacia otros países. Necesitamos generar empleo, necesitamos generar esa oportunidad y eso solo puede hacer la empresa privada, la inversión de la empresa privada hordureña, la empresa, el extranjero que viene a invertir en Honduras, pero hay que darle garantías, hay que ser un facilitador, un presidente debe tener tres cosas y no podemos perder. Y Dios primero nos dé la oportunidad de poder gobernar a Honduras. Número uno, ser un administrador, el primer administrador del país, el mejor. Número dos, un ejecutor. Tenemos más de mil y pico millones de dólares en organismos en la banca como BID, BESI, Banco Mundial, Banco Europeo, OFID y otras instituciones. Más de mil y pico millones de dólares que estamos pagando, y no de ahora, de muchos años hacia atrás, pagando comisión de reserva, solo por tener dinero ahí debemos de ejecutar, darle oportunidades de trabajo a la gente. Hay muchas necesidades, salud, educación, infraestructura, represas, agroindustria, ganadería, etc. Y tres, que debe tener un presidente, es un facilitador. Venga, ¿cuántos empleos me va a generar? ¿Qué quiere que yo le ayude? Aquí estoy, ¿cómo le facilito el camino? ¿Cómo le facilito que su empresa venga a trabajar en Honduras? Eso es lo que necesitamos. En Honduras no necesitamos el odio, la venganza, el pleito, el insulto. No lo necesitamos. Tito Azfura no es así. Tito Azfura se ha dedicado a trabajar. ¿Y sabe por qué? Quiero ser presidente. Para poder servirle, ayudar, trabajar, resolverle problemas. Para eso es que lo quiero. Sé que en ocho años de alcaldía hicimos mucho trabajo por la ciudad. Un gran equipo. Eso es lo que queremos hacer por Honduras. Y si nosotros los hondureños no entendemos eso, no ponemos el pecho para trabajar y servirle a Honduras, no hay manera de que Honduras salga adelante. Solo nosotros los hondureños vamos a sacar a Honduras adelante. ¿Esta división entonces entre gobierno y empresa privada no es buena? Cada quien administra el país gobierna a su manera, cada quien tiene su estilo. Yo tengo el mío, en la alcaldía yo tuve el mío y cada quien. Y si yo me da la oportunidad de gobernar Honduras, se lo voy a demostrar con hechos. Tengo que hacer esta consulta obligado, señor Narri. La que quiera. Esto que ha mencionado el señor coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, es real esto. De ninguna manera. El acuerdo que se llegó a nombrar todas las autoridades en la dependencia de instituciones del gobierno de cara a las elecciones. Eso fue lo que se hizo el 19 de marzo. Y de ahí el resto, el artículo 55 dice que son los tres consejeros que deben de ponerse de acuerdo. Así es que solo hablamos del CNE y donde deja el TJE, donde deja el RNP, que se tienen que poner de acuerdo. Eso es lo que dice el artículo 55 de la Constitución. Son ellos los que deciden. Es falso entonces esta alianza que se ha hablado. Ya te conté la historia, te la estoy diciendo. Perfecto, muy amable. Narri, Tito, Adfura, bueno, dándonos entrevistas a través de noticieros hoy mismo. Las imágenes son de mi compañero Alexis Serrato con ustedes, Estudios Principales.